Algo diferente, yo sé que hay algo diferente No hay justicia, aguanta la luna y el mar Quiero contigo, tú me dejas que se pueda Oye, contigo yo sueño despierta No hay justicia, aguanta la luna No hay justicia, aguanta la luna y el mar En la guerra ¡Daché! 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 ¡Suscríbete al canal!